Amigas y amigos de All In Sports, los saluda su amigo Juan Pablo Simón en este su canal, All In Sports, con una historia más muy especial, muy diferente, que representa a una persona luchadora, incansable, referente del feminismo y de las causas sociales justas. Ella es Sandra Sánchez, la mejor karateka en la historia de la cata y hoy le ha regalado a España su segunda medalla de oro, un título que sabe a gloria pura, pues sí, fue despreciada por su propia gente, fue hecha a un lado, le costó el doble y hoy, a unos días de cumplir 40 años, se ha convertido en la primera medallista de oro en la historia del karate en los Juegos Olímpicos. De ese tamaño es la historia que tenemos que platicarte. Esta fantástica historia de Sandra Sánchez inicia cuando ella tenía cuatro años, una niña como todas llenas de sueños que sus padres deciden meterle al ballet y a su hermano al karate. Ella, enojada, quería entrar al karate, no quería estar en el ballet. Hizo tanto berrinche que convenció a sus padres. Ellos creían que solo era un capricho y que con el paso del tiempo se le quitaría las ganas de estar ahí. Pero no, Sandra llegó ahí para quedarse y para convertirse en una de las leyendas más importantes de este deporte. Hay que hablar de sus virtudes. Cuentan que tiene una gran técnica impecable, una velocidad en sus giros increíbles y unos movimientos perfectamente bien controlados, lo que sin duda la han convertido en toda una estrella. Le ganó a Kiyu la final en estos Juegos Olímpicos en su casa, su gran rival durante los últimos seis años. La personalidad y el carácter de esta chica salieron a flote y demostraron que en este mundo todo es posible, aunque las circunstancias sean las más adversas. La kata es una competición contra ti mismo y, como dicen ellos mismos, es hoy vencí a mi yo de ayer. Es una superación personal día a día en sus ejecuciones. La palabra kata significa forma. Los karatekas hacen movimientos, pasos, giros, técnicas buscando en la ejecución de los movimientos transmitir a los jueces, obviamente, una perfección. Y eso es lo que esta chica normalmente hace. La historia de esta mujer cambia radicalmente a los 20 años. Cuando ella llega por primera vez al Centro de Alto Rendimiento Español y su madre enferma de cáncer, ella decide abandonar el CAR e ir en búsqueda de estar con ella, de cuidarla y de permanecer a su lado. Los directivos, como siempre, en una nube total, no entendieron el gesto. La castigaron, la señalaron. Y eso le costó a ella muchos años, incluso en el exilio. Se tuvo que ir a Dubai, después a Australia, dio clases, estudió también, se hizo profesionista y luego volvió. Ella regresa a los 32 años para lograr su primer título en el 2015. Se imaginan 12 años después de aquella primera experiencia en el CAR. Aún así no le importó. Sigue, como muchos atletas, rompiendo los límites del tiempo. Está a unos meses de cumplir 40 años y hoy ha logrado el título que le faltaba y posiblemente la única medalla de oro que se entregue en la historia de la cata de los Juegos Olímpicos. Pues no sabemos si en unos siguientes Juegos Olímpicos volverá a existir esta disciplina. Ya se sabe que en París no estará. Así es que bueno. Esta nueva campeona olímpica consiguió en 2015, como les comentaba, subirse al podio por primera vez y desde ahí nunca, nunca se bajó. Siempre ha estado en el podio de las competencias más importantes. Sus grandes logros le han permitido ya convencer a las autoridades españolas e incluso ya es la entrenadora de la delegación sub 21 de karate en España. Ahí están ya las reacciones de los medios inmediatos. Hoy las redes sociales explotan ante esta mujer que además era una de las medallas más esperadas de la delegación española. Y no falló, no le importó que fuese ante su gran rival, ante Kiyu, la japonesa, que también estuvo ahí en la final lidereando y la española tuvo que venir de atrás. Es tremendo, realmente es impresionante. La misma Federación Internacional de Karate ya la ha considerado la mejor karateka de todos los tiempos y lo revalidó con letras de oro en estos Juegos Olímpicos. Al final, esta mujer de Talavera de la Reina en Toledo, España, ha ganado 35 medallas de manera consecutiva en el circuito mundial de la Premier League de Karate. Es realmente alucinante. Eso la ha hecho poseedora de un récord Guinness. Su oro olímpico se suma a la marca mundial que logró en diciembre del 2020. Sandra, desde que subió al podio por primera vez, acumula 17 oros, 10 platas y 8 bronces. Es realmente impresionante. Esta es la historia de una mujer que es sin duda un referente de muchas cosas, no solo del deporte español, sino también del feminismo, pues se ha dedicado a un deporte considerado para niños y le está rompiendo. Y además, también, después del cáncer de su madre, se ha dedicado a luchar por esas causas justas y por esas personas que requieren un apoyo extra. Es un ejemplo en toda la extensión de la palabra esta mujer. Una chica que sin duda ha logrado llegar a lo más alto pasando los obstáculos más complicados. Y por eso esta medalla vale tanto para Sandra y para España. El segundo oro de la delegación española de 11 medallas que ya tienen. Una sin duda de las que saben más, pues esta chica vaya que la ha sufrido para poderlo. lograr llegar a donde está. ¡Felicidades, Sandra! El logro que has tenido es magnífico. España, hoy celebra tu triunfo y, en general, toda Latinoamérica. Pues ustedes ya saben que aquí, en All in Sports, todos los latinos, todos los españoles somos uno mismo. Gracias, gracias, Sandra. Y recuerden, All in Sports es tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima.